Y aquí vine con mis trucos, pa' que respeten Y pégame que tengo aceite Lo que diga el boy es lo que va Lo que diga el boy es lo que va Lo que diga el boy es lo que va Lo que diga el boy es lo que va Si yo fuera presidente, yo tirara un decreto Todo el que se porte mal, yo me lo llevaría preso Y le pondría una multa, o le fijo una fianza Porque todas las resturas se hacen solo en la casa ¡El día, el día! ¡El boy! ¡Voy ahora! Lo que diga el boy es lo que va Lo que diga el boy es lo que va Lo que diga el boy es lo que va Lo que diga el boy es lo que va ¿La mano en la mano? ¡500 pesos! La mano en aquello ¿Aquello en la boca? ¡500 pesos! Aquello dentro de aquello 500 pesos Aquello en el beso 500 pesos El beso en aquello 500 pesos El beso en la mano 500 pesos La mano en el beso 500 pesos El beso en la boca 500 pesos La boca en el beso 500 pesos ¿Y qué es el teso? El chillo, el chillo Y veanme que voy ahora La mano en la vaina 500 pesos La vaina en la mano 500 pesos La vaina en aquello 500 pesos Aquello en la vaina 500 pesos Aquello en la boca 500 pesos La boca en aquello 500 pesos Aquello dentro de la vaina 500 pesos La vaina dentro de aquello 500 pesos Aquello dentro de la cuestión 500 pesos La cuestión dentro de aquello 500 pesos La cuestión junto con aquello 500 pesos La cuestión, la vaina y el teso juntos ¡Humil beso! ¡Humil beso! En el carro haciendo aquello ¡Quinienta pesos! En el trabajo haciendo de eso ¡Quinienta pesos! En el tren haciendo aquello ¡Quinienta pesos! En el parque haciendo de eso ¡Humil beso! ¡Humil beso! ¡Humil beso! Pero voy, ¿y que aquello? En Francia le dicen caballero Porque se para tan pronto Ve una dama Y a los cien años ¿Cómo le llaman? Le llama pero no responde